Todo es sabido, lo que tú andas contando Andas diciendo que nunca me has querido Que mi cariño para ti salió sobrando Se lo has contado por allá a tus amigos Sigue tu vida y paseate con quien quieras Y a tu cariño ya no me importa nada Al fin y al cabo, amor es de tu clase Por donde quiera, las hay por toneladas Andale pues, di todo lo que quieras También yo puedo hacer algo que te estorbe Les contaré tu historia donde quiera Y hasta en las piedras escribiré tu nombre No estés creyendo que un día voy a buscarte Como lo has dicho por ahí con tus amigos Le pido al cielo que no vuelva a encontrarte Y hacer de cuenta que no nos conocimos Andale pues, di todo lo que quieras También yo puedo hacer algo que te estorbe También yo puedo hacer algo que te estorbe Y hacer algo que te estorbe Y hacer algo que te estorbe